¿Qué onda queridos youtubers? El día de hoy estamos en otro video Donde pues ya les subí el primer video del primer día de la playa Y pues hoy es el segundo día que estamos aquí en la playa pues Y pues nada, caminando, caminando, todo bien Este, ya les subí el primer video Aquí estamos dando la vuelta, la vueltota Acabamos caminando así bien chido, bien quién sabe qué modo Desocupada Desocupada No se crean, con una huella teniendo la cámara Pues les estoy grabando el segundo día y pues hoy no sé qué vaya a tocar Si les muestro la comida o les muestro cómo es el ambiente de la playa y todo eso En cuestiones del mar y la alberca Y pues mejor para no hacernos tantos rodeos Este, vamos a empezar por partes Creo que hoy les voy a grabar la zona del mar No, al revés Ahora les voy a grabar la zona de la comida porque ahora hicimos una reservación de camarones Y aquí tenemos una vistonta bien perrona Hicimos una reservación de camarones con mariscos pues en pocas palabras ¿verdad? Y pues les voy a grabar eso Gracias No, 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 no Puro millonazo. Saludos tío. Saludos. Saludos. Como dice el pan de la noche por ahí. Pura gente bonita. Sí, sí. Ahí está, ya se le dio a la comida. Ya comimos ya todo. Ahora venimos a la playita. Cazón, madre. Miren, les enseño un poquito de la playa para que le chequen. Chéquenle bien cómo está el mar. Les había dicho que hoy era video de comida y de... Pues sí, de la comida. ¿Verdad? Pero pues ya comimos y hoy hubo chance de desgrabar a poquito el mar. ¿Verdad? Hubo poquilla chance. Y pues aquí andamos, miren. Sí, sí, soy consciente de que les dije... Hoy les voy a grabar el video de cuál es la comida del hotel y del restaurante y de todo, ¿verdad? Y... Y ya mañana les grabo lo que es la playa, el mar y las albertas, ¿verdad? Pero no, pues no hubo poquilla chance y les voy a grabar un poquito, no todo. Y ya mañana se podría decir que es la review del hotel. Chéquenle, está bien perro. Está bien perraísima. Está bien transparente el agua, está eso. Miren, bien cristalina. Chéquenle. Chéquenle. Chéquenle aquí, miren. Está bien transparente el agua. Está bien transparente el agua. Pero bueno. Ahorita les sigo grabando. Seguimos. Chéquenle. Estamos en Puerto Vallarta. Playa de Puerto Vallarta. Allá está la marina y allá está el Chrome Paradise. Donde se paran los cruceros y todo, ¿verdad? Y allá está como un pequeño mollecito. Más para allá. Ah, no. Es más para acá, ¿verdad? Sí, como por acá más o menos. Sí, de aquel lado, por allá. Y pues aquí estamos. Hay saludos de parte de Ubuyo. No, 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 no. No, 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 no. Se nos olvidó grabar y es como cenaba. Huevos. No, les grabé cuando cené, pero pues. Horta les grabo. Acá donde estamos. Acá y acá. No se crean. Donde, ¿cómo se llama? Estamos tomándonos un Arizona. No, les grabé con los cené, pero les grabé al Pancho. ¿Verdad? Y les grabé los camarones.